En la Comuna 13, el funicular es uno de los principales medios de transporte. Una gran ayuda para Marta Arango, pues la subida a pie es dura. El trayecto cuesta 25 centavos de dólar, pero muchos habitantes de este barrio de Medellín no pueden permitírselo. Pese a los avances de los últimos años, Comuna 13 sigue siendo el barrio pobre de la ciudad. Marta Arango visita hoy una escuela. Su organización, Cinde, la apoya con material escolar y forma a maestros y educadores. Desde hace más de 30 años, Marta Arango lucha por mejorar la educación de los niños. Lo que aprenden aquí lo transmiten en casa. Así, se beneficia toda la familia. También se involucra a los jóvenes. La comunidad ha tomado conciencia de la importancia de la educación para los niños. Y por eso es que hasta los niños mayores se están preocupando por trabajar con los menores. Es muy bonito ese proceso. Estas niñas, hace dos años, son estudiantes de este mismo colegio y hace dos años están trabajando con estos niños. La escuela les abre perspectivas y los niños acuden con gusto. En este espacio están además protegidos. Fuera de las aulas, la realidad es muy distinta. Este barrio, la Comuna 13, es un barrio que es manejado por grupos armados fuera de la ley. Entonces ellos son los que tienen el mando del barrio. Por ejemplo, hay barreras invisibles. Los niños no pueden pasar de una cuadra a otro. Están desplazados dentro del mismo barrio. La policía patrulla con regularidad como medio de disuasión para las bandas. Pero no sirve de mucho. Ya no hay militares ni grupos armados como hasta hace 10 años, cuando Medellín estaba controlada por el cártel de la droga. Pero faltan salidas laborales. Muchos habitantes no ingresan siquiera el salario mínimo de 300 dólares. El narcotráfico seduce con dinero rápido, sobre todo a los jóvenes. Trabajadores sociales de la policía intentan contrarrestarlo con instrucción y disciplina. Hay también otros espacios para dar acogida a los jóvenes. La biblioteca, por ejemplo, se ha convertido en centro cultural. Es un punto de encuentro para niños y jóvenes. En otra pieza, Marta Arango asesora a las madres. Cinde las ha capacitado para ser promotoras, así las llaman. Actúan como multiplicadoras y trabajan con niños en sus barrios. Las apoyamos en buscar contactos para presentar las propuestas, pero son ellas las actores principales en ese proceso. Nuestro éxito está en que ellos no nos necesiten mucho tiempo, aunque las seguimos acompañando. El trabajo en el entorno más inmediato es decisivo. Las mujeres reciben de Cinde una modesta compensación económica. Allí donde no hay jardín de infancia, ellas se ocupan de los niños por las tardes. Su compromiso ha dado a las mujeres confianza en sí mismas. Cinde ofrece también titulación académica. Aquí, la organización social imparte formación junto con otras instituciones educativas. El nivel superior es una maestría. Son estudios de pago. Con los ingresos, Cinde financia otros proyectos. Yo nunca me voy a jubilar realmente, ¿no? En teoría estoy jubilada, pero los retos que tengo son muchos y, como te digo, los retos sociales cada día son más grandes en nuestros países. A sus 78 años no piensa en retirarse. Su sueño es que todos los niños de Medellín vayan a la escuela. Gracias. Gracias. Gracias.